Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a dejar los consejos que nos dio Pablo Villa para entrenar en casa durante estos días. Si queréis descubrir más cosas de Pablo Villa y de qué hablamos durante el directo que tuvimos aquí en este canal de YouTube, tan solo tenéis que hacer clic en la tarjetita que os sale por aquí encima o bien hacer clic en el enlace que tenéis justo aquí debajo en la caja de descripción. Antes de empezar con el vídeo me gustaría pintaros a todos a que os suscribáis a este canal haciendo clic en el botoncito que tenéis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón. Vamos con los consejos. Yo creo que una de las cosas más importantes en esta situación es asentar una rutina, ¿no? Con unos horarios lo más fijos posibles, es decir, comer a una hora, entrenar a una hora y dormir a una hora, ¿no? O sea, cuanto más estable sea la rutina, más fácil nos va a resultar llevarla. Eso lo primero. Y luego a la hora de entrenar, pues varía un poco en función de las disponibilidades que tengamos. Hay gente que pues tiene rodillo, tiene cinta de correr y pueden trabajar esa capacidad aeróbica de manera más fácil, ¿no? Y luego hay gente que no tiene. Entonces, bueno, para la gente que no tiene la suerte de tener un rodillo o un espacio donde poder correr, al final dentro de casa el tema de correr es muy complicado porque no puedes desarrollar la fase de carrera correctamente. Incluso yo lo veo contraproducente porque estás modificando tu técnica de correr. En un pasillo de 10 metros no puedes correr. Cuando quieres empezar a desarrollar tu técnica de correr tienes que frenar o bien para girar o bien porque se acaba el pasillo. Entonces, yo lo de correr en casa es algo que no lo veo. Entonces, para sustituir ese trabajo aeróbico o incluso anaeróbico, un trabajo que va muy bien es la comba. La comba yo creo que es algo que tenemos fácil acceso a todo el mundo. Un trozo de cuerda yo creo que es sencillo de conseguir y nos va a ayudar mucho a trabajar esa capacidad aeróbica, incluso con cambios de ritmo, haciendo saltos dobles y demás. Podemos subir un poquito más de pulsaciones, trabajar esa parte anaeróbica del metabolismo y a mayores vamos a fortalecer toda la musculatura plantar si lo hacemos descalzo, que es muy importante para el corredor tener una musculatura plantar muy fuerte y toda la cadena aquí les oleo gemelo que al final está muy implicada en la fase de correr. Entonces, un ejercicio bueno como activación o para trabajar de manera aeróbica es la comba. Sí que recomiendo a la gente que lleve una adaptación progresiva. Si nunca ha saltado a la comba, parece que es un ejercicio que es una bobada, pero requiere una adaptación. Entonces, que empiecen con un minutillo, con descansos o intervalos de 30 segundos descansando y poco a poco vayan aumentando ese tiempo de saltar a la comba. Luego, otro aspecto muy interesante es trabajar todo el sistema de core, toda la franja abdominal y lumbar. Al final es el soporte que tiene, es lo que nos soporta al cuerpo cuando estamos corriendo. Entonces, bueno, es muy fácil trabajarlo sin, no necesitamos realmente para trabajar esa franja abdominal y lumbar, no necesitamos ningún aparato ni nada. Simplemente haciendo planchas en el suelo, abdominales cruzados, ¿vale? Yendo con el codo a tocar la rodilla contraria, ya que hay que tener en cuenta que el trabajo abdominal es importante y haciéndolo de manera cruzada vamos a estar trabajando de una manera más específica que correr. Al final, siempre cuando corremos, ¿vale? El cuerpo va oscilando, ¿no? O sea, no corremos adelante y atrás. Entonces, al hacerlo de manera cruzada vamos a trabajar esa cintura abdominal de una manera más específica. Luego, otra cosa que nos vendría muy bien es el trabajo de escalera, ¿no? Con el trabajo de escaleras vamos a trabajar un poquito la fuerza, sobre todo, subiendo de la cadena posterior que, al fin y al cabo, subir escaleras es muy parecido o similar a subir una montaña. No tendremos piedras, la pisada siempre va a ser uniforme, pero bueno, vamos a poder trabajar esa cadena posterior. Y bajando de la misma manera, ¿no? Vamos a trabajar la musculatura implicada en bajando escaleras de manera parecida a lo que lo haríamos bajando una montaña, ¿no? Además, a ese ejercicio de escaleras yo le añadiría peso, ¿vale? Podríamos meter alguna serie de escalera con peso, tanto subiendo como bajando. Y luego también trabajaría de forma aislada con escaleras las extremidades inferiores, ¿no? Por ejemplo, subiendo a la patacoja o haciendo incluso recepciones al suelo desde un par de escalones, saltando de un par de escalones al suelo, que también nos serviría para trabajar la propiciación. Creo que es algo de la propiciación, es un tema muy importante, creo que es una de las cosas a las que debemos de poner atención, sobre todo los corredores de montaña, porque es lo que más nos va a costar asimilar después de esta cuarentena, ¿no? En casa no vamos, es muy difícil, en casa no tenemos piedras, no tenemos desequilibrios, ¿no? Entonces, los estabilizadores del tobillo, digamos que es lo que más va a perder en este periodo, porque nuestras pisadas dentro de casa son muy uniformes, muy estables, ¿no? Entonces, la propiciación la podemos trabajar de esa manera, ¿no? Con saltos, con recepciones al suelo desde una altura o incluso saltar desde una altura a un cojín, primero a dos piernas y luego a la patacoja, ¿no? Y luego otro trabajo que creo que es interesante y que podemos hacer en casa son sentadilla y peso muerto, ¿no? Hacer un calentamiento con sentadillas y luego hacer un par de series de dos a cuatro repeticiones cerca del máximo peso que podamos levantar, ¿no? Con esas cuatro cosas, básicamente, yo creo que luego depende, es muy personal, ¿no? Depende del nivel de cada corredor, depende de los objetivos que tenga ese corredor, pero vamos, con estas cuatro ideas nos sobra para preparar, para pasar esta cuarentena y cuando llegue la hora de correr, pues la adaptación sea lo más rápido posible. Sí que recomiendo no abusar en exceso de rodillo, sobre todo a la gente que no está acostumbrada a dar pedales porque puede tener molestias y las adaptaciones luego cuando toque volver a correr pueden ser más agresivas y podemos perder más de lo que vamos a ganar. O sea que tampoco volverse loco y hacer rodillo y, bueno, lo que recorrer dentro de casa, pues tampoco lo recomiendo mucho por lo que te comentaba antes, ¿no? La técnica de carrera se va a ver modificada completamente, entonces, bueno, tener paciencia que con esas ideas que os he comentado, la comba, escaleras, ese trabajo de core y el trabajo de fuerza máxima con sentadillas o peso muerto, yo creo que está más que de sobra. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sea de utilidad, creo que los consejos que nos dio Pablo Villa durante el directo que tuvimos con él aquí en este canal y que podéis acceder haciendo clic en el enlace que dais justo aquí debajo, son unos consejos muy buenos, muy adecuados y que deberíamos de seguir todos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, no dudéis en suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. ¡Aguro!